Bueno, yo creo que la palabra equipo no se tiene que poner en duda. Al final estamos aquí todos con un mismo objetivo, luchando por lo mismo, queriendo sumar para esta selección. Creo que la palabra equipo no se pone en duda. Todos tenemos el mismo objetivo, por lo tanto, claro que hay errores, que hay cosas que nos descolocan. Todo eso es sencillo, hablarlo con sinceridad entre nosotras en el vestuario y exigirnos el máximo, como he dicho antes.